La emoción nacerá sin perder la libertad Bienvenidos a un nuevo programa de Espacios con Alma y Música Hoy nos encontramos en el porteño barrio de Balvanera Para recorrer las confiterías del Molino Construida por el arquitecto Francisco Gianotti en 1912 ¿Me acompañan? Vamos El edificio es considerado un emblema del Art Nouveau Se halla entre los más notables de la época Por la calidad de los materiales empleados en su construcción Muchos de ellos importados Se destacan los revestimientos de mármol de las columnas Pilastras y paneles del interior de los locales De gran suntuosidad, así como algunas obras de arte Traídas especialmente de Italia Que dan un carácter lujoso a sus salones La confitería fue inaugurada el 9 de julio de 1916 Con algunas partes aún no acabadas Y cerró sus puertas en enero de 1997 Luego se declaró Monumento Histórico Nacional Al conjunto arquitectónico A lo largo de los años Diversas iniciativas buscaron restaurar y reabrir el edificio Si bien la composición del edificio se ajusta tanto en planta como en fachadas Al ordenamiento tradicional Su decoración es renovadora para la época Combinando cerámicas de color en la torre Vitrales, marquesinas de hierro y vidrio Adornos de bronces en las vidrieras Y en los interiores de los salones Dando al conjunto un aire festivo y alegre Las aspas colocadas en la torre Representan el nombre de la confitería Surgido de la presencia de un antiguo molino En los alrededores a mediados del siglo pasado Sus salones recibieron la visita de ilustres personalidades De la política y de la cultura extranjera y argentina En el momento musical del programa Nos visitan hoy Siquel Levington, cantautor Mateo Zucker, chelista Y Matías Ariel Pantalone Para interpretar un gran tema de John Lennon Imagine ¿Me acompañan? Vamos Bueno y aquí estamos con el arquitecto Guillermo García Especialista en Patrimonio Que nos va a contar sobre el edificio La confitería del Molino Bueno, bienvenidos Muchas gracias por recibirnos Por cierto, le agradecemos incluso la discusión que pueden hacer De las obras que estamos desarrollando Aquí en el edificio del Molino Un edificio que tiene una historia muy interesante Ajá Que acompañó la historia de nuestro país Desde una primera ubicación Aquí a una cuadra Es una confitería que tiene antecedentes Desde mediados del siglo XIX Ya para 1868 Se dan los primeros indicios De que los socios Estaban empezando a Trabajar en una confitería Cercana a los viejos Molinos Harineros De la Plaza Lorea Que es el extremo de la hoy Plaza del Congreso Claro Se ubicaron aquí a una cuadra nada más En lo que en aquel momento Llamaban las calles Federación y Garantías La vieja denominación de estas calles de Buenos Aires Bueno y a partir de allí se mudan A principios del siglo Con mucho éxito Pero ya deja Brenna Que era el pastelero que había hecho fortuna Aquí en esta zona Que era alindante al centro de Buenos Aires Y con el inicio de las obras Del Palacio Legislativo Se la ponen en un punto neurálgico Se decide abrir a fin del siglo La Avenida de Mayo Se demuelen los edificios Que estaban donde hoy está La Plaza del Congreso Y comienza a tener cierta importancia Como generando un eje Que actualiza a la ciudad de Buenos Aires Como una metrópolis Acorde al poderío Que estaba teniendo La República Argentina En aquel momento Veniendo granos y carnes al mundo Entonces este punto Es parte de la renovación De la vieja ciudad de Buenos Aires Que dejaba de ser colonia Ya para ser Una de las principales potencias Como llegó a ser hasta la Primera Guerra Mundial En ese punto Brenna Ya sin el socio Rossi Adquiere la esquina en la que estamos E inicia una construcción De los primeros años del siglo En el que tenía un primer subsuelo La planta baja con la confitería Y el primer piso donde nosotros estamos Como un salón de fiestas Así comienza su historia Y después llegamos ya al año 15 1915 En el que convoca a un joven arquitecto Que había llegado del norte de Italia Francesco Gianotti O Francisco Gianotti Gianotti incorpora Nuevas tecnologías Por un lado el Art Nouveau Y por el otro lado trae los contactos De las nuevas tecnologías Que se estaban dando en Europa Entre ellas convoca a la empresa Constructora G.O.P. Que es una empresa que trajo la tecnología Del hormigón armado a la Argentina Así que esta empresa fue convocada Por Gianotti Para trabajar en este edificio Y que fue un desafío de época Porque ya Brenna Entre el año 5 y el 2015 Y perdón Y en 1915 Había desarrollado Un emporio de nivel Gastronómico Y había adquirido un edificio De 5 pisos lindante a la esquina Más una lonja de terreno Hacia el lado de Rivadavia Hoy Rivadavia 1815 Y el acceso de Callao 2232 Que es el que tenía ese edificio En aquel momento Sumado a la esquina Lo convoca Gianotti Para que haga una gran obra Que envuelva los tres edificios La tecnología de aquel edificio Que está del lado de Callao Era una tecnología De tipo escuela de Chicago Estructura de metal Con relleno intersticial De mampostería Entre pisos de bovedillas Y con metal Que es un edificio muy flexible La estructura de estos pisos De la esquina También era del mismo tipo Con otra técnica Alemana De perfilería Que era la perfilería inglesa Esto es la perfilería alemana Pero a partir del segundo piso Incorpora ya Al unificarlo La tecnología de los hormigón armado Es decir que es un edificio Invertido respecto a lo que Conocemos en Buenos Aires Donde el hormigón En lugar de estar En las cimientos Y en la primera estructura Aparece en los últimos pisos Totalmente Y en la torre cúpula Y por el otro lado También nos encontramos Con ciertos problemas De diseño Y cómo se iba a comportar En el correr del tiempo Porque al agregar Todo un volumen Que entra y sale Y tiene voladizos Colgados De los viejos edificios Y volando hacia el exterior Generó una sobreposición De estructuras En los balcones Que con el correr de los años Y con la corrosión Se ha ido desvinculando El edificio Con lo cual hubo que Reconstruir buena parte De la estructura De los grandes balcones Para revincularlos Reforzarlos Y que estén de acuerdo A la normativa De seguridad De nuestro tiempo En el momento De hacer la restauración También se vieron Complicadas Las bases Del edificio Bueno, un tema Nosotros cuando abordamos Estos edificios Lo hacemos según Las técnicas De la multidisciplina Ocultamos el edificio Desde distintas miradas Multidisciplinarias Una de ellas Es la valoración De a cuánto está trabajando La estructura Que hemos recibido Como herencia O sea, se hace Una verificación inversa Se verifica A cuántos Se hacen unas cuentitas En el que dice Bueno, esto está soportando Tal carga Se hacen estudios de suelos Se descubren algunas bases Se miden La dimensión exacta Que tienen las bases No creemos tanto En los dibujos de época Sino verificamos in situ Llegamos a hacer estudios De lo que se llama Tomografía de edificios Estudios no invasivos Tipo radiografiar el edificio En lugares donde hay Hormidón armado Se hacen pequeñas catas Para ver el estado De los perfiles De la estructura metálica Y se va decidiendo En función del estado Corrosión de los mismos Si ha perdido sección o no Se verifican estas cuestiones Y se hace una Nueva dimensión Un dimensionado Actual del edificio Con las sobrecargas Que la norma actual dicta Que no son las mismas Con las que fue diseñado El edificio en su origen Y Guillermo Hablando un poco De la historia del edificio ¿Qué nos podés contar Con respecto a Cómo se usaba El hecho de que Esté en frente Del Congreso ¿Qué actividades Generó aquí adentro? Bueno, es muy interesante Porque nosotros decimos Que el edificio Fue testigo De la historia De nuestro país En todo el siglo Que estuvo vigente Hasta su cierre En 1997 El mismo año En que fue declarado Patimonio Histórico Nacional Y eso permitió Que se conservara Hasta que pudiéramos Acceder en 2018 A empezar a restaurarlo A conservarlo Pero este edificio Como testigo del tiempo Inició siendo Una confitería Interesante Con una buena Carta gastronómica Inspirada en los modelos Traídos por los pasteleros Europeos Como muchos pasteleros Inmigrantes Españoles Italianos Que eran maestros pasteleros Y que trabajaron Abajo las órdenes de Brenna Que también era pastelero Pero por otro lado Se ocuparon de Una carta exquisita De postres De comidas especiales De buenas bebidas Que era un lugar Muy visitado Por los legisladores En aquel momento En 1908 Ya estaba funcionando El Palacio del Congreso Ya en el 16 El 9 de julio del 16 Se inaugura O se reinaugura La nueva confitería Del Molino Proyecto Gianotti Encomendado por Brenna Donde ya habían Globado los tres edificios Y se completa Una década después Con el resto De los pisos Completos Y sus patios Que tiene un patio Estilo andaluz Por ejemplo Con influencia neocolonial Que es propia De la siguiente década Y esto hace que Brenna Se dedicara A una inversión Inmobiliaria Porque todos los Departamentos Que se generaron Del tercer piso Del segundo piso Tercero Hasta el quinto Eran departamentos Para la renta Para familias Acomodadas Porque son departamentos Que tienen Una estancia De servicio importante Y tenemos Incluso registros De la cantidad Personal Que tenía Cada uno De los inquilinos Realmente era importante Y el propio Brenna Vivía con su familia En segundo piso Con lo cual Compartía buena parte De la vida social Que se daba aquí Y tenía montacargos Montaplatos Que le permitían Que ser abastecido También por la propia Roficería De la propia panadería Que tenía el edificio Bueno y que podemos Hablar de la parte Arquitectónica Del edificio Desde las columnas Los materiales Que se trajeron De afuera Su fachada Su cúpula Que termina en aguja Cúpula aguja ¿No? Si torre cúpula Cúpula aguja Torre cúpula Bien Es un edificio Fuertemente Arnubo Pero nosotros Lo consideramos Ecléctico Porque incluso Estamos Este salón Es un salón francés Buena parte Del contexto En el que estamos Aquí o en la confitería Que luego recorrerán Tiene que ver Con el uso De materiales nobles O el uso De símil material Por ejemplo Tenemos mucho De piedra Mucho mármol Pero también Las columnas Que nos rodean No son de mármol Son de símil mármol Es polvo de mármol De imitación Si, muy usada En el norte de Italia Porque por adentro De estas columnas Pasa a la perfilería metálica Claro, claro Así que digamos No pueden ser de mármol De piedra Como en Europa Entonces este caso Es una técnica De estucado Que tiene polvo de mármol Y se va haciendo gradualmente Y después Los dorados Por ejemplo Hemos encontrado Escasas muestras De dorado a la hoja De un dorado De oro puro Sino más bien Polvo de falso oro Con ciertos elementos Como médium Que permiten su adhesividad Pero en realidad No hay materiales Muy costosos Sino que hay una puesta De un material Para que dé el ámbito Pero no Más escenográfico Es mucho Por eso decíamos Que es más escenográfico Y por lo tanto Bueno, las lámparas Son las originales Los vitrales Por ejemplo Están restaurados Están restaurados Por el equipo Nosotros aquí Después Nazarena Les va a contar Los equipos de trabajo Porque tenemos equipos De distintas disciplinas Preparados Y entrenados Para la recuperación De los componentes Que son propios De este edificio Y en la fachada ¿Algún ritmo especial Que nos quieras contar? En realidad La fachada Es un envolvente Que lo que va Es acomodando Las preexistencias Teníamos Dos edificios existentes Que tenían Distinto ritmo Y teníamos Una franja de terreno Que se incorpora En aquel momento Por el que se accede Hoy Rivadavia En 1815 Ya no te une Eso Une eso Con lo cual Se acomoda A lo que existe Claro Con lo cual No hay un ritmo Marcado Sino que va Acomodando Hay balcones Corridos Es decir Juega Juega muy libremente Entrando y saliendo Del edificio Y generando Como unas capillitas En la parte superior Y que en su basamento Tenían unas esculturas Que hoy están desaparecidas Y de las cuales No tenemos Suficientes fotografías Para poder replicarlas Que le decimos Al público Si alguno tiene Alguna buena foto De las esculturas Que representaban Las provincias argentinas Allá por el año 1916 Bueno Guillermo Nos podríamos quedar Charlando mucho tiempo más Pero bueno Vamos a seguir Recorriéndolo Y te agradecemos mucho Lo que nos contaste Bueno gracias Gracias por la invitación Es muy importante Que los medios de comunicación Difundan el patrimonio La mejor forma De cuidar nuestro patrimonio Hacia las generaciones futuras Es que la gente lo conozca Nadie valora Lo que no conoce Así que es muy bueno Trabajo desde los medios de comunicación Bueno Muchísimas gracias a vos Música Bueno, aquí estamos con Nazarena Paricio, encargada de la restauración de la confitería, ¿no? ¿Cómo estás, Nazarena? Bien, es un gusto recibirlos en el edificio del Molino. Muchas gracias. Y sí, estamos en la confitería, la cual está prácticamente restaurada en su totalidad. Nos queda trabajar en la envolvente interna, pero la parte estructural y infraestructura ya está finalizada. En este lugar donde estamos paradas, tuvimos que retirar prácticamente todo el solado de mármol para trabajar en la estructura que estaba muy, muy deteriorada. Ah, mirá, eso te quería preguntar. ¿Cómo es hacer una obra, una restauración de una obra que hay que recuperar la mayor cantidad de piezas posibles, no? Bueno, tenemos que ser muy, muy rigurosos en el trabajo previo, en todas las tareas preliminares al inicio de la obra. Esto implica un relevamiento exhaustivo de todas las piezas, de todos los componentes, trabajar muy bien en los planos, en la documentación fotográfica. Y cada sector o cada componente que se restaura luego, primero tiene una ficha de relevamiento. O sea, hay una fichita por cada componente que vamos a restaurar. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, y contame, ¿hace cuánto que están con esta obra? Bueno, la obra inició en julio de 2018, luego de la toma de posesión del edificio, que es un monumento nacional, que es la máxima catalogación que tienen los edificios de valor patrimonial en nuestro país. Inicialmente hicimos todo un trabajo de relevamiento y de consolidación, de apuntalamiento de las estructuras y de retiro de las instalaciones, porque había instalaciones de gas, de instalaciones eléctricas que estaban completamente caducas y que implicaban un serio riesgo para el edificio. Y en ese sentido iniciaron todos los trabajos de relevamiento del equipo de restauradores de distintas universidades nacionales, como la Universidad Tecnológica Nacional, para relevar la estructura, y de la arqueología urbana también. Dentro del equipo de la comisión que trabaja en la puesta en valor del edificio del Molino, hay un taller de arqueología urbana, donde está la arqueóloga Sandra Guillermo. Y básicamente la labor que hacen es poder preservar y conservar todos los objetos que se fueron hallando desde el inicio de la obra hasta el día de la fecha en todo el edificio. Principalmente se encontraron muchas cosas en los subsuelos, detrás de algunos vanos o plenos, entre los muros. Por ejemplo, uno muy particular y muy emblemático fue una taza, con obviamente una taza de la confitería del Molino, con su logo y demás, que habían en algún momento tirado en uno de los plenos de los conductos, y en el momento de los trabajos de consolidación estructural del subsuelo, los obreros alertaron al taller de arqueología urbana del hallazgo de esta taza. ¿Y estaba intacta la taza? Tenía algunas roturas, se trabaja en la consolidación y la preservación y en la documentación, y todas estas piezas formarán parte luego del museo de sitio del edificio del Molino. ¿Algún otro hallazgo que hayan...? Sí, por ejemplo, se encontraron muchísimas versiones del menú de la confitería de distintas épocas, en ese sentido el equipo de arqueólogos fue trabajando para reconstruir el menú original, el cual debe ser respetado cuando vuelva a abrir la confitería, para conservar el espíritu original de la confitería. Después, distintas versiones de la marca, del logo, muchísimos moldes para pastelería y demás. Nosotros tenemos, como para entender un poco el conjunto del edificio, este edificio tiene dos niveles en subsuelo que cubren la superficie total del edificio, donde estaba la fábrica de panificación y los servicios. Ahí hicimos tareas de consolidación estructural en todo el conjunto y estamos iniciando con los trabajos de recuperación de la envolvente interna del primer subsuelo. Después tenemos en la planta baja, que es donde estamos en este momento, la confitería. En el primer piso, los salones de fiestas. Y después tenemos en el segundo, tercero, cuarto y quinto piso, tres departamentos por piso. Este edificio funcionaba como un edificio de rentas y nunca se hizo la división en propiedad horizontal, siempre fue todo un mismo propietario. Entonces, en estos pisos superiores es donde va a funcionar el museo de sitio, que es un museo que va a contar la historia del edificio y de la puesta en valor del mismo, y un centro cultural, que es lo que establece la ley de expropiación. Por otro lado, la confitería va a volver a funcionar como tal y los salones de fiestas del primer piso también. En cuanto a la superficie que está en la azotea y la torre cúpula, trabajamos en la restauración integral de toda la torre cúpula y su estructura, el retiro de algunas construcciones invasivas que se habían realizado en el nivel de azotea, la consolidación de ese sector y la impermeabilización. Y después empezamos con la restauración de la envolvente externa con todos sus ornamentos. Claro. Y en ese sentido tenemos los vitrales de la cúpula que se recuperaron por completo a partir de la donación de fotografías históricas que nos acercó un miembro de la comunidad. Qué bueno, qué bueno. En la cúpula también hay una escalera caracol, ¿no? Que esa estaba muy deteriorada. Exactamente. Y esa escalera es de hormigón premoldeado y en ese sentido está bueno destacar que este es uno de los primeros edificios de Latinoamérica que utiliza hormigón premoldeado para su construcción, que es en la escalera central de la cúpula y en parte de la estructura de la cúpula también. Y al mismo tiempo es uno de los primeros edificios de la Argentina que utiliza hormigón armado. Nosotros tenemos una estructura que es un mix entre la estructura metálica, por ejemplo, la estructura de este sector es metálica y en hormigón armado en otras partes del edificio. Se va entrelazando una estructura con otra. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Llegamos al momento musical del programa, en este hermoso lugar. Siquiel Levington, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí, que trajiste a tus músicos invitados, ¿no? No son solo míos, son de todos. Exactamente. Hoy más que nunca son de todos. Estamos aquí con Matías Pantalone, un genio de las teclas, un amigo, un gran amigo también. Ya lo vamos a escuchar. Ya lo escucharemos. Bueno, y Mateo Zucker. Y acá en este instrumento, que bueno, es más grande que él mismo, que el músico, pero tenemos al señor Mateo Zucker, nuestra adquisición de conservatorio. Qué bueno. De clásica. Yo los invito a hacer una canción de John Lennon. Y ya que estamos en este momento tan complicado, ¿no? Sí, ¿no? Imaginemos un mundo... Está bueno para imaginar un mundo... De fantasía, puede ser. Dale, empezando. Ahí va. Matías. Imaginemos un mundo... Imaginemos un mundo... Es easy if you try No hell below us Above us, only sky Imagine all the people Leaving the fall today In much dust in all countries It isn't hard to do Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the people Living life in peace You will come by And so sorry can't wait She knows it's too late That we're walking on by My soul will slide away But don't look back in hunger I have to say Imagine all possessions I wonder if you can No need for greed or conquer A brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the world You may say I'm a dreamer But I'm not the only one And I'm not the only one I hope someday You will join us And the world Will you leave us one 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 Gracias.